Música Hoy en Vive Londres estamos con Patricia Almoaya. Ella es psicóloga y terapeuta gestal española y actualmente trabajando y residiendo en Londres. Bienvenida Patricia, muchas gracias por atendernos. Gracias, gracias a ti. Bueno, para romper el hielo, cuéntanos qué te trajo a Londres. Bueno, pues yo viví en Londres del 2000 al 2007, que fue donde conocí a mi marido, que es británico. Nos volvimos a Madrid y después, pues bueno, todos sabemos lo que pasó con la crisis económica tan fuerte que ha pasado España. Pues al final hemos decidido volvernos aquí, donde los dos tenemos más oportunidades. Y aquí estamos, viviendo en Fishbury Park. Bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional en España y aquí en Londres. Bueno, pues en España he trabajado como psicóloga en el centro de Madrid, en Gabinete de Acción Psicológica, pues viendo pacientes un poco... Bueno, ansiedad y depresión siempre es lo que más se ve, pero un poquito de todo, ¿no? Trastornos alimenticios, adicciones también. Y bueno, y aquí pues he llegado hace poquito, entonces estoy empezando a ver pacientes aquí, porque registrarse no es fácil. Y bueno, estoy, pues colaboro con ONGES también, de la comunidad hispanoparlante aquí en Londres. Y eso es un poquito lo que hago ahora. Y eres terapeuta gestal o gestal. ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste esta rama? Sí, bueno, es una terapia humanista que tiene influencias del psicoanálisis y de la filosofía oriental. Y por resumirlo, tiene tres pilares que son el darse cuenta, tener conciencia de cómo te relacionas contigo y con el entorno. La responsabilidad, que es responsabilizarte de tus emociones, de tus pensamientos, de tus actos. Y el aquí y el ahora, que está muy en boga ahora por el mindfulness. Esos son los tres pilares. Has comentado que ser psicólogo aquí, siendo español, cuesta un poquito al principio. ¿Qué trámites necesitas o cómo es el proceso para poder ejercer? Bueno, tienes que registrarte con Health and Care Professional Council. Tienes que traducir todos tus títulos, una traducción jurada y rellenar un application form que es larguísimo, con referencias de España. Las van a chequear, las van a mirar, las van a comprobar en España. Y bueno, pues te tardan seis meses, te tardan bastante tiempo. Es caro también. Bueno, no quiero... De verdad, tampoco es tan horrible, pero sí, como es una profesión sanitaria, pues hay mucho control. Sí, sí. Bueno, tú estás ahora mismo especializada en pacientes españoles o hispanohablantes. ¿Hay alguna situación o problema que tengamos más los españoles? Pues sí. La verdad es que lo que más hay es ansiedad y depresión, que yo creo que tiene que ver con el duelo migratorio, que es... Ya hablaré de ello en mi colaboración con vosotros. Y bueno, es lo que más estoy viendo. Luego, bueno, estás casada con un inglés, pero tu día a día es con españoles. Entonces, ¿cómo se lleva ese choque cultural entre España y Gran Bretaña? Bueno, pues bien, yo lo llevo bien, porque llevo mucho tiempo con él. Llevo mucho tiempo juntos. Son más reservados, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Mantengo mi comunidad española, mis amigas de cuando vivía aquí en el 2000, todavía hay alguna que vive. Y bien, ¿no? Aquí en salud mental están muy desarrollados. La verdad es que hay psicólogos en todos los hospitales, ¿no? Como en España. Y hay muchísimas oportunidades. Bueno, Patricia, vamos a verte muy pronto en Vive Londres. ¿Puedes avanzarnos un poco? ¿Qué iba a consistir tu colaboración? Bueno, pues vamos a grabar unos vídeos con unos consejos para las personas españolas que migran a Londres, que viven en Londres. El antes, lo medio, por así decirlo, y bueno, y los que deciden quedarse. Voy a explicar un poco las condiciones mentales desde el punto de vista mental, y qué es lo que puede suceder. Bueno, Patricia, pues muchas gracias y estamos ansiosos por verte próximamente con tus vídeos de Vive Londres. Gracias, gracias, Patricia. 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 Gracias.